De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino La prudencia, esa prudencia que hoy día necesitamos Necesitamos ser prudentes, necesitamos parar No actuar como animalito a lo primero que veían A lo primero que veían son ¡chapam! No, prudencia ¿Puedo en este minuto? ¿Es conveniente? Y ahí está esa frase de nuestro querido Santo Alberto Hurtado Pero yo creo que todos ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Es prudente que yo hable Es prudente que yo actúe así Va a traer mejores consecuencias Acuérdate que por ahí la Biblia nos dice Que si damos a escándalo a alguien Ojo Todos los que vienen El Señor dice para, para ¿Ya? Así que veamos hoy día Todo este día el Señor Vamos a terminar santo El Señor quiere que seas muy santo Sí, hoy día No en los altars A lo mejor en 100 años 200 años más Tú y yo a lo mejor vamos a estar en los altars ¿No es cierto? El Señor sabe Pero lo importante es lo que el Señor quiere Que hoy seas santo Sí ¿Y cómo eres santo? Haciendo lo que el Señor te pide hoy En este minuto En el estado en que estás En el lugar en que estás En el momento que estás pasando Y cómo Haciéndolo todo por amor a Dios Haciendo lo que tienes que hacer Lo mejor posible Poniendo todo tu empeño Eso es Ser santo Ahí Haciendo la voluntad de Dios Me guste No me gusta este trabajo que estoy haciendo Esto que me corresponde No me gusta Entonces Ah, gualego No Señor Tú sabes que no me gusta Te lo entrego Vamos Y vas a ver que poquito a poco Le vas a ir Dando Un ánimo Y vas a estar viendo Que vas actuando con alegría Y ya no con pesimismo ¿Por qué? Porque le dijiste al Señor Vamos Es tu voluntad Ayúdame ¿No? Así que Y la palabra nos ayuda La palabra nos ayuda Para ser Consecuente Para ser prudente ¿No? Y para ver Que hoy día me dice Para que me ayude a ser Santo el día Porque todas estas virtudes Todas estas cosas Que nos va pidiendo El Señor día a día Es para eso Para que nosotros Podamos ser un poquito mejor Para que en este proceso De nuestra conversión En este proceso De caminar Con Él De la manito En este norte Que tenemos Que nuestra vida eterna Que estamos de paso Por aquí Él nos va ayudando Pero acuérdate Sí Acuérdate Que si tú no le das permiso Y tú no le dijiste Sí Señor En la mañana Cuando abriste los ojitos Y le dijiste Señor vamos Juntito los dos Adelante El Señor se queda A su lado Esperándote Que tú le digas Vamos Señor Y apagado y feliz Te tome en brazo ¿Ah? Bueno Y hoy día Nos dice En 4 8 Lo siguiente Ante todo Amense Intensamente Unos a otros Pues el amor Perdona Los pecados Palabras Mira Frase Esta frase Ayer nos decía Que fuéramos prudentes ¿Ya? Que nos dedicáramos A la oración En este diálogo Con el Señor Hoy día me dice Amense Intensamente Unos a otros Esto es lo que siempre Nos dice el Señor Unos a otros No me dice Ama Ama Al que te ama Ama a tu amigo Ama a tu hijo Ama a tu esposo Ama a tu amigo No A todo Esa es la diferencia Que el Señor Mismo dice Que Que mérito Tiene Si tú amas A los que te aman Que mérito Tiene Que tú ayudes A los que te ayuden Eso lo hace Todo el mundo El mérito Que significa Ser cristiano Ser católico Seguir al Señor A lo que nos manda Es precisamente Amar A esa persona Que no te ama A ti Esa persona Que te ha hecho daño Ayudar A ese Que nunca te ha ayudado A ese Que cuando ha podido hacerlo No lo hace Y se da media vuelta Ahí está la diferencia ¿Por qué? Porque tú lo haces Por amor al Señor Por amor a Dios Él sufrió Todo lo que tenía Que sufrir Sin merecerlo Lo hizo por ti Para que tú tuvieras Y yo tuviera Una nueva vida Así que hermano Hermano querido Pidámosle hoy día Al Señor Que nos ayude A amar A esa persona A lo mejor En oración Identifica a esa persona Esa persona Que te quite la paz Esa persona Que te hace Ajá Bueno Dile Señor Ayúdame a amarla Ayúdame a servirla Ayúdame A que yo pueda Hacer algo por ella Y quítame Quítame de mi mente De mi corazón Esa rabia Ese incono Ese dolor Que tengo con ella Señor Ayúdame a amar Como tú amas Un día más Para adorarte Un día más Un día más Para aprender a amar Un día más Para sentir tu amor Un día más Un día más Un día más Para adorarte Un día más Para adorarte Para aprender a amar Un día más Un día más Un día más Para sentir tu amor Un día más Un día más Un día más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.